Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción De un correlo cuente y sabio Brotan frases de mis labios Conmueven el corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Como aprieta Brotan frases de mis labios De un correlo cuente y sabio Esta rumba mamá Como aprieta Rumba, 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 rumba Pero que está por la maceta Esta rumba mamá Como aprieta Que todo el mundo va a guaranchar Y rumba Porque tengo salsa en la cabeza Esta rumba mamá Como aprieta La rumba, la rumba La rumba, la rumba Pero como aprieta A ver a María Que casa de salsa sea por mal Con tierra y todo Sass Como aprieta La rumba, la rumba, la rumba Como aprieta mamá Y esta noche vengo a gozar con Ana Crepa Como aprieta mamá Como, como aprieta Como aprieta mamá Se pone buena la salsa cuando la traigo en la cabeza Como aprieta mamá La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Como aprieta mamá Hace tiempo que me está llamando Julieta Como aprieta mamá Para que vea, para que vea, para que vea Como aprieta mamá Que la salsa no se acaba, mira Marcela Como aprieta mamá Como aprieta mamá Como aprieta mamá ¡Toma fiesta mamá! ¡Toma fiesta mamá! ¡Toma fiesta mamá! ¡Toma fiesta mamá! Rumba, 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 rumba ¡Toma fiesta mamá! Esta noche vengo a mirar a Creta ¡Toma fiesta mamá! Para que vacile conmigo la salsa que es la cuneta ¡Toma fiesta mamá! La rumba, la rumba, la rumba, la rumba ¡Toma fiesta mamá! Esta noche se acaban hechas ¡Toma fiesta mamá! ¡Toma fiesta mamá! ¡Toma fiesta mamá! ¿Quién vio? Sass. Sass. Ironside.